En la jornada tranquera abierta organizada por el CREA Región Santa Fe Centro, dialogamos con el ingeniero agrónomo Pedro Sueldo del Laboratorio Betanco. Yo represento a Betanco. Te comento un poco, Betanco en los últimos años ha formado dos unidades. Una es Bioinnovo, es una empresa público-privada entre Betanco e INTA, que el objetivo tiene es el desarrollo e investigación de productos innovadores, en donde han lanzado últimamente dos productos. Uno es Bioinnovo, Bioinnovo Terneros, que son inmunoglobulinas para el tratamiento y la prevención de diarrea neonatal. Y el otro es Bdevax, que es una vacuna a su unidad direccionada, única en el mundo, para DBB. Esa es una unidad de negocio. La otra unidad es con otra empresa de investigación de origen europeo, que se llama Bata, y han formado una empresa que se llama BbScience, Bata Betanco, en donde el objetivo es la investigación, desarrollo y comercialización de productos no farmacéuticos, de productos de línea verde, por así decirlo, en donde yo represento al área de rumiantes. En el día de hoy, el objetivo de la presentación acá en el CREA, es la presentación de un producto de esta unidad, que se llama Ruminozyme, y es un producto, es un probiótico enzimático, que el objetivo tiene, o los modos de acción que tiene el producto, por un lado es la parte probiótica, la parte del aspergillus, es bajar el contenido de oxígeno en el rumen, mejorar algunos parámetros ruminales, en donde se ve mejorada la salud ruminal del animal, con aumento de los microorganismos que son totalmente anaeróbicos, y por otro lado, la parte enzimática para una mejora en la digestibilidad de la dieta. ¡Gracias!